He traído este tuit aquí precisamente no para hacerme eco de lo que comenta a nivel de la realización de televisión española sobre la selección española ni el partido que jugó ayer, que sinceramente no sé ni contra quién jugó, contra Chequia, en el que supuestamente han enfocado a Carvajal en el segundo gol, dice cuando la cagada ha sido realmente de Erick García. Y bueno, pues de alguna manera una vez más vuelven a apuntar algún tipo de teoría de la conspiración contra el madridismo. Mirad, esto es muy sencillo. Como puse ayer en el tuit después de terminado el encuentro, ¿de verdad habéis vuelto a perder 90 minutos de vuestra vida en ver pseudo fútbol? ¿De verdad? O sea, yo creo que ya lo he manifestado en varias ocasiones. ¿A quién le importa esta basura? Quiero decir, el otro día en el chiringuito salió un tipo, un reportero a la calle, precisamente con el zasca J. Jordi, y preguntaba a la gente, oye, ¿sabes qué juega España? No tenían ni idea. Y salió ni más ni menos que a la puerta del Sol de Madrid y la gente no tenía ni idea. Pero si acaso alguno tenía idea de que jugaba España, lo que no sabían es qué competición juega. Si es que no saben ni qué es. O sea, los que estamos más metidos en esto, pues todavía sabemos que es la Nations League. Y bueno, pues ¿sabes algún detalle más? A mí personalmente es que como no me importa nada, pues tampoco me molesto. Pero la gente de a pie, que bueno, pues le gusta el fútbol, pero tampoco es súper aficionada, dice, pero ¿y la selección española? ¿Y qué es eso? O sea, ¿pero está jugando? O sea, ¿pero a quién le importa a día de hoy? O sea, selecciones como Brasil, como Francia, pues todavía te pueden atraer un poco... Que también es una basura exactamente igual, pero bueno, te pueden atraer porque tienen más estrellas, tal. Pero los demás y además las competiciones, pero si es que la gente ni siquiera conoce qué tipo de competiciones se juegan a nivel de selecciones. O sea, ¿cómo se puede estar perdiendo el tiempo y malgastando jugadores en este tipo de competiciones basura de pseudo fútbol? De verdad, no perdáis 90 minutos en ver basura de esta. Si es que de verdad no sé ni cómo os apetece verlo.